Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día aprenderemos de una forma muy fácil y rápida cómo encender nuestro Android sin el botón de encendido. Esto es cuando tenemos el botón dañado o simplemente no está disponible. Para esto lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Conectaremos nuestro cable USB a nuestro computador y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro celular. Pero para esto lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a espichar los dos botones de volumen al mismo tiempo y luego vamos a conectar nuestro otro extremo del cable USB. Y aquí lo que vamos a hacer es darle en el botón de abajo. Y como pueden ver, nuestro celular ya ha aprendido. Si te gustó este video te invito a de like y suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!